bueno una simple curiosidad hace unos días estaba yo con un amigo y estábamos viendo algo que tiene que ver con las torres gemelas en el billete de 20 dólares y bueno y bueno a pesar de que el billete de 20 dólares fue creado hace muchísimo tiempo ya había un misterio en este billete pero para eso vamos a formar la figura o para que ustedes puedan entender no sé si ustedes lo van a ver igual o no les va a sorprender o quizá les va a dar igual pero vamos a ver ahorita primero lo doblamos luego lo doblamos otra vez de esta forma para que nos quede exacto lo que vamos a hacer en este momento ahora venimos y hacemos lo siguiente le doblamos esta parte y luego esta otra parte tratamos de que los dos lados queden exactamente iguales para que la figura de las torres gemelas o lo que aparentemente se ve como las torres gemelas queden igual bueno ya teniendo esto venimos y vamos a ver como es que descubrimos o como es que vimos que aparecen las torres gemelas yo no sé si ya existe un video en youtube acerca de esto pero por lo menos déjenme déjenme que les enseñe lo que me llamó la curiosidad lo que me estabas diciendo estábamos viendo con un amigo bueno podemos ver aquí la primer torre gemela sabemos que eran dos torres por eso dos torres por eso le llaman las dos torres gemelas entonces vemos aquí primer torre en la parte de arriba supuestamente aquí en la parte de arriba en los primeros pisos de arriba impactó el avión entonces vemos que está saliendo como humo fuego se está consumiendo la torre se está desboronando de arriba para abajo vemos aquí luego aquí a un lado está la otra torre que también está incendiándose está saliendo humo o fuego se está consumiendo también en su totalidad vemos que ya esta torre ya ha avanzado se ha consumido ya el fuego ha avanzado bastante ya vemos que ya se ha consumido casi la mitad si la mitad esto esta sombra negra representa el humo y en ese momento salía de las torres gemelas cuando los dos aviones impactaron a cada una de las torres gemelas uno impactó esta y el otro avión impactó esta otra torre bueno simple curiosidad yo no sé si ustedes dirán no no sé eso no sé ahí no se ve como las torres gemelas pero más o menos una idea o algo que que llama la atención en el billete de A20 porque al formar esta figura con el billete vemos como una como como dos torres gemelas primer torre se está incendiando arriba segunda torre ya casi se consumió en su totalidad vemos que ya el fuego ya ha avanzado bastante primer torre la otra torre dos torres gemelas bueno espero que bueno yo no sé si les llamó la atención pero no sé pero por simple curiosidad he subido este video no es de gran calidad el video pero nada más por pura curiosidad gracias